Camila Mayan enfrentó un intenso proceso de adaptación luego de su ruptura con Alexis McAllister que la obligó a regresar a la Argentina. La joven de 24 años ya hizo dos mudanzas y se encuentra decorando su nuevo departamento. Con espacios amplios y deco vintage, Camila dejó a la vista su estilo. Luego de la boda de Lautaro Martínez, McAllister volvió a estar en el lente de las cámaras por su aparición con Aileen Kova, quien quedó expuesta por la cantidad de mensajes que publicaba en su cuenta de Facebook acerca de que Alexis le pertenecía. Así es el departamento de soltera de Camila Mayan. A principios de este año Camila se instaló nuevamente en Argentina tras vivir un par de años en Brighton, Inglaterra. El regreso a su país se dio en medio de rumores, las fiestas de fin de año y una crisis amorosa. La joven, desde sus videos durante el Mundial Qatar 2022, se convirtió en influencer y reveló que atravesó dos mudanzas. Hace unas semanas, Mayan se instaló en su nuevo departamento y, entre cajas y remodelaciones, dejó ver un poco sobre el nuevo estilo que le quería dar. La joven de 24 años se caracteriza por tener una mezcla de old money, elegancia de elite, y coquete, lo que se ve reflejada en su decoración. Camila eligió un hogar con ventanas grandes y espacios amplios, donde la iluminación natural abunda todo el piso. Todas las paredes que dejó a la vista son blancas y se mimetizan con los muebles que de a poco va incorporando. A diferencia de su primer departamento, Mayan ubicó el espejo en su cuarto y no en el comedor. Se trata de un espejo rectangular que va apoyado en el piso, de esta manera uno puede cambiarlo de lugar cuando quiera. Mediante videos de TikTok, con las cajas de fondo, la influencer dejó a la vista algunas decoraciones vintage como un cofre marrón que parece sacado de los piratas del Caribe. Por lo poco que se la escuchó hablar acerca de su mudanza, Camila Mayan haría house tour, tour de mi hogar, una vez que todo esté en su lugar. La ruptura con el 20 de la selección le cambió la vida por completo y la joven, honesta con su comunidad, muestra sus verdaderas emociones por más negativas que sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!